Yo creo que no soy dudoso en lo que ha sido el posicionamiento en relación con los acosos o los escraches. Pero me gustaría recordar que esto no ha empezado ahora. Es decir, cuando el señor Parejo se ponía con los chicos de Nuevas Generaciones con carteles de Fernández Vara, donde están tus puestos de trabajo, aquí y aquí ya. O cuando algún medio de comunicación de la región decía a protestar a la puerta de casa de Guillermo. Es decir, que todo esto ha ocurrido durante un tiempo, no es nuevo, ¿eh? Cuando había gente con carteles ahí enfrente de esta, que también es nuestra casa, o cuando había gente con carteles acampadas y manifestándose enfrente de la casa donde yo vivía con mi familia. ¿Saben qué les digo? Que he hecho mucho de menos, eché mucho de menos en aquellos momentos que el señor Monago dijera ni una sola palabra. Y no solo eso, sino que había gente del PP que iban y los jaleaban. Y eraban de víctimas por la vida. No obstante, ya lo he dicho, no estoy en absoluto de acuerdo. Y me parece que es un uso poco respetuoso con la democracia que nos hemos dado. Y que donde se cambia la realidad, es decir, donde se cambia la renta básica, y donde se cambian los desahucios, es en los parlamentos. Con 33 votos frente a 32. Ahí es donde se pueden cambiar las cosas. ¡Gracias!